a vos que me estás escuchando y si te das una nueva oportunidad hola yo soy maus andino chavarría y qué placer poder acompañarte en este momento cuentan que un hombre tenía mucho dinero claro había trabajado durísimo durante toda su vida este hombre tenía un hijo que era un poco vago y malgastaba todos los bienes que tenía un día este papá se lo llevó al granero y le dijo a su hijo hijo si no cambias de vida pues lo vas a perder todo hagamos algo cuando yo muera y si vos seguís en esta vida malgastando el dinero y desordenada vas a venir al granero vas a poner esa cuerda que está allá arriba sobre tu cuello y te vas a lanzar el hijo entre broma y broma le dijo papá te prometo que lo voy a hacer pasaron los años el padre muere y el hijo seguía en la misma vida malgastó todo lo que tenía se quedó sin dinero sin negocios sin empresa sin nada recordó la promesa que le había hecho a su padre y muy triste se fue para el granero lamentando no haberle escuchado él decía bueno si tan solo pudiera retroceder el tiempo pero bueno papá voy a cumplir mi promesa muy triste puso la cuerda sobre su cuello y se lanzó pero la cuerda era muy frágil y se rompió y cuando él cayó al suelo desde el techo cayeron muchos diamantes dinero y joyas valiosas y un papel una carta que decía aprovecha esta nueva oportunidad sabes todos los días tenemos una nueva oportunidad la misma que tuvo este hijo es la misma que tuvo el hijo pródigo cuando se fue de casa malgastó tuvo una vida desordenada pero regresó a casa y su papá le dio una nueva oportunidad hoy hay una nueva oportunidad para tu vida aprovechala es tiempo de salir de lo que estás de ese pensamiento de esas actitudes de esa pereza de esa indiferencia aprovecha hoy la oportunidad que dios te está brindando y recorda algo importante que la fe se hace viva cuando se comparte a la misma manera que la gente se comparte